Ven y montate en el pony, en el pony Parece a un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony Hasta se sin a pom, yo le voy a pasar la joni En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si tú eres yokie, tú eres la yokie En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si tú eres yokie, tú eres la yokie Que tú eres hondel, lo quiero ver Te pones susi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Ya lo que abuso es poder, quiero tocar y no ver Sigue al lado Rámonos para la ranger song Que lo que era llevo, se ve que en eso Conmigo el viejo está versión Le gusta lo finito, no hay versión Pa' calentarte, no tengo el don jay Gracias como el jefe, no tengo el don Si lo estás pensando, que estés con Nicky Que yo no creo en el peño Conmigo no te asustes, yo no dalo Pero voy a adivinar, que decimos que a tu palo El que lleva a tu casa, me dice que salió malo Me envía a ver los textos que yo voy a y te lo instalo No te me vayas de toco, ni te me pierdas de toco Si es que te gusta el doy, si tengo los besitos de toco Con el dueño del discólogo Olvídate de tu caballo loco Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony Hasta ese sinabón, yo le voy a pasar la joni En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve y aquí, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve y aquí, tú eres la yoki ¿Qué tal el hombre? Lo quiero ver Te pones susi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Ya lo que abuso el poder, quiero tocar y no ver Síganlo Que le meta el flop, le meta el swing Yo voy con tos, yo voy tú sin que mueve el montón Que te marca el título, como don de ti ni en la jean Tiene un nalga que le bronca, pero no cualquiera Habla y se desmonta, la tipa la bronca Me dice la conca, porque tengo maje por la actitud Ella te presiona, ella te prichea Debe ir a llevar con calma, ella te presiona Que sea muy delicioso No lo capta, a buscarla porque vea Tira y te sientea, huy Tiene una de las que le bronca, pero no cualquiera Habla y se desmonta, la tipa la bronca Me dice en el tonca, porque tengo maje por la actitud Caca que es el pokémon, tu pelaje, el maquimón Pa' la yoki, sepa el sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Parece un stripper en el cubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony Hasta asesina pongo, le voy a pasar la joni En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te habéis en ti, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te habéis en ti, tú eres la yoki DJ Andy Lazarte